Te pido, ¿te vas a picar algo, Gardi? Sí, me lo pico. Arrancamos con la piñolata. Vamos, Agus. Es espectacular. Me gustan los chistes. Esta receta es típica, yo te digo, mi familia es del norte, pero es típica del sur de Italia. Bien, perfecto. Déjame mandarle un beso a Ana, mi suegra, que ella hace mucho esta piñolata. Y es del sur. Hija de, no sé, sí, del sur, de Calabria, así que le mando un besito. Aparte, los calabreses, sí. Sí. Si me mandás saludos. Te juro de rancho. Sí. Así que vamos a arrancar. Tenemos harina. Bien. Es una masa simple, muy básica. Vamos con harina, huevillos, por acá. Las cantidades de barbie, harina, huevos, ¿no? Sí, tengo todo, tengo todo. ¿Quieren que les vaya diciendo ya de todo? Tengo todo. Tenemos 500 gramos de harina, 4 ceros, 3 huevos y 80 gramos de manteca, que aún no la he visto. Bien, perfecto. Y esta masa después va a ir, es como un ñoqui frito, sí, tiene muchos nombres, mucha variedad, según la región y según también la región, que le agregás para saborizar. Acá yo le voy a agregar un poquito de esencia vainicia, algunos le pueden poner anís también. Es un ñoqui frito dulce, digamos. Dulce, porque va a llevar un almíbar, yo después voy a hacer el almíbar y te voy a mostrar, que lleva miel, también conocido como masa miel. Yo te voy a contar una... Una anécdota. Una anécdota, mirá. Con mi hermana... Resulta. Nos gusta cocinar desde hace mucho tiempo. Tu hermana la nutri. Mi hermana la nutri. Mi mamá nos dejaba solas en casa, capaz salía, tenía algo que hacer. Y con mi hermana decíamos, ¿hacemos esta masa miel? Porque mi mamá no le gustaba el olor a frito en la casa. Entonces esperábamos a que se fuera para cocinar. Para poder hacer... Y cuando llegaba que decía, ¿qué es ese olor a frito? No sé, no sé. Escuchame una cosa, ¿edad de las hermanas Kinelli en ese momento? Y tendríamos 10, 12. No, no, chiquitas, cocinábamos. Lanzadas y le mandaban al aceite, a la hornalla, todo. Siempre estaba igual algún mayor. Mi papá estaba escondido ahí, no decía nada. Claro, claro, claro. Había un socio ahí. Exacto. Había, había. Bueno, acá vamos a ir agregando entonces huevos, harina, un poquito de esencia de vainilla. Tenemos también por acá este azúcar. Tuki, tuki. Vamos a ir agregando azúcar. Tenemos 75 gramos de azúcar, ¿eh? No es mucha cantidad, claro. No es mucha cantidad porque va a llevar el almíbar, que es dulce. Claro, el dulzor va por afuera. Y también le vamos a agregar, acá tengo vino blanco. Buena. Unas dos cucharaditas. Sí, 25. Qué buen touch. Sí, en lo posible que no sea un vino dulce porque como ya va a llevar almíbar, es todo muy dulce. Y la manteca se la agregas después. Ahora se lo voy a ir agregando. Mirá, uno esto, cuando me va pidiendo la masa, vamos a amasar. Y va a parecer que no se une, pero sí. Hay mucha variedad de recetas según cada familia. Hay quienes no le ponen manteca, hay quienes sí, otros con aceite. Claro, alguna materia grasa le meten, sí. Exacto, mirá. Ahí va la manteca, ¿pomada? Pomada. Venga. Y voy a ir amasando. Mirá. La piñolata, ideal para el día de la pibos porque rinde. Sí. Es rendidora la piñolata. Yo no te quiero decir nada porque yo, como de piñolata no sé, no pino. Pero viene medio secoli, ¿no? En la masa esa, vos sí que se termina uniendo. Sí, se termina uniendo. Yo te confío. Queda suave, ¿eh? Ah, claro, ok, ok. Queda suave, tiene un poquito de polvo para hornear también la masa. Bien, buen dato. Así que mirá. Para que se infle un poquito. Y voy a terminar de amasar todo aquí. Aquí mismo. Ahí ya tenemos el aceite calentito. Vamos para acá. Gracias. Este también lleva de... Es lo posible no agregarle más harina, ¿sí? Pero mirá, vamos a irla. Claro, esperala. Esperala. No te pongas ansioso porque le mandás agua, le mandás líquido, se empasta. Después le mandás harina para compensar, terminás haciendo una masa gigante. Ahí va. Y es un lío. Y cambia las proporciones. Es un lío total. No, ya está, ¿eh? Ya está, mirá. ¿Viste, María? ¿Todo bien? Ya me voy sacando... ¿Vos sabés que yo lo hubiese chocado en un momento? Para mí... No, no. Ténéle fe, tenéme fe. Y estos ñoquisitos fritos son una delicia. Para cualquier momento. Es como un reemplazo también del pochoclo, ¿no? Para ver una peli, ¿sabés cómo va? Claro. Como piñolata. Se come, pero por lo que... Como piñolata. Hoy me parece que la presencia del señor... Sí, sí, ahora nos inspiró. Nos inspira. Se come con servilletas. ¿Mucho amasado, vamos, o tranqui? No, tranqui, tranqui, ¿eh? Esto igual después la vamos a dejar reposar, ¿sí? Un poquito para que relaje. Y después la vamos a estirar en choricitos. Sí. Y vamos a hacer estos ñoquisitos. Es linda receta también para hacer en familia. Claro, para cocinar con los chicos. Ahora que están en vacaciones de invierno, están como activos. Y cada 20 minutos te dicen, ¡me aburro! Vení, vamos a hacer piñolata. Vamos a hacer piñolata que vas a ver qué bien te va a salir. De la nona. Andá a contar las piedritas que hay afuera. Esto va a bloquear muchos recuerdos. Ya me estuvieron diciendo, ¡ay, esto lo hacía mi nona, mi nono! Es lindo, es lindo recordar. Capaz alguna vez lo comiste en algún lado y no sabés cómo se llamaba. ¿Qué era? Mirá, ¿ves? Ahí lo tenemos. Ya está la masa, ¿eh? Mirá, ya ni se pega, mirá. ¿Viste? Parecía que no, pero llegamos. Así la vamos a dejar reposar. Un ratito, tapadita. Pará que te traiga un baúl, pará. Ah, mirá, acá, no, no. Gonza me tiene acá en la vista. Está todo. Hola, Gonza. Lo posible es dejarla reposar, sí, media horita para que tome un poquito. Te la regalo. Bien, la vamos a poner acá y que repose. Y mirá, ¿ves? Una vez que reposa está fría, ¿ves cómo queda? Divina. Correcto. Queda más húmeda. De acá vamos a hacer choricitos. Voy a cortar mitad para hacer un choricito. No, aparte es divertido esto, ¿a quién no le diviertas? Sí, está bueno. Pues medio como manualidades. Sí, y terminarlo con granas también. Bien. Entonces, de acá vamos haciendo así, choricitos, choricitos. Y vamos a cortarlos. Como si fueran unos gnocchisitos. Con cuchillo, con un cornet, con lo que tengas. Tamaño puede variar también, la forma también. Bueno, yo te digo, es una receta italiana, pero ponele, del lado de mi madre, son de lituania. Ah, mirá. Y se conoce con otro nombre. Pero también se hace. Como crustis o crustus, también. También se hace con otra forma, otro enrolladito, pero más o menos lo mismo. Claro. Así que es para recordar a todos los abuelos. O sea, vos tenés Italia por un lado y Lituania por el otro. Exacto. Qué mezcla. Pero viste, me ven y soy muy alta. Es verdad, a vos saldo. Muy, muy alta. Ahí va, mirá. ¿Y quiénes son altos? ¿La familia de tu padre o la familia de tu madre? De mamá. Amos, más de mi padre, tira, ¿eh? Mi bisabuelo era muy alto. Pero tu mamá es muy alta también. ¡Mamá! Es muy alta. Son todos altos. Todos altos. ¿De dónde viene? De todos lados. Sí, la altura de dónde viene. Claro. Cabe. Y acá vamos a ir cortando, ¿sí? Salen. Mirá, voy a hacer algo más práctico. Cortamos mitad y mitad. Pues son como unos garbancitos. Si querés, le podés dar una formita más redondita. Si te gusta que quede más redondito. Esto en el aceite se va a inflar un poquito. Ah, ok. Claro. O lo podés dejar simplemente así. Más fácil. Mirá, Marían, si te parece, vos te dejo con esta tarea. Yo corto, sí. Y te voy a explicar cómo es el almíbar. Vamos con el almíbar, porque esto lleva todo un almíbar por afuera espectacular. Exacto. El almíbar va a llevar azúcar, miel, muy importante que sea una miel rica, de buena calidad, agua y vamos a perfumarlo nosotros con cascaritas de limón. Pueden utilizar cascarita de naranja, si les gusta. ¿Querés que pase cantidades a vos de eso? Dale. Tenemos de miel 250 gramos, azúcar 50 gramos, agua 25 centímetros cúbicos y bueno, en la cascarita de limón que es opcional o de naranja también. Bárbaro. Acá ponemos toda la miel, azúcar y esto lo vamos a dejar a que se disuelva el azúcar y que hierva así, un poquito, apenitas. Y esto después va a ser el baño de nuestros ñoquisitos, piñolata, agüita. Parece el almíbar de las medialunas, ¿o no? Sí. Es el mismo, ¿no? Vamos a poner unas cascaritas que le dan un sabor muy rico. Se sacó, integro un poquito y es apenita a esperar. Como dijimos, vamos a freírlos. Tenemos un aceite calentito, no tan caliente porque se tiene que cocinar por dentro, ¿sí? Y va a llevar una fritura hasta que queden doraditos. ¿Cómo viene eso? Viene, 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 ya agarré el otro, ¿eh? Agarré el otro y estoy laburándolo, ¿eh? Espectacular. Lo vamos a dejar por aquí. Y si te parece, voy a ir... Mirá, acá ya tengo unos adelantados, vamos sumando estos y estos y los vamos a freír. ¿Qué te parece? Dale, me parece muy bien. Mirá, y esto te rinde una cantidad. Está bueno ponerle un poquito de naranja. Uy, perdón, ¿eh? Ahí va. A la masa, mirá, un saborcito rico. La podés dejar neutra y solo vamos a tirarlos al aceite. Ya tengo el resto, ¿eh? Vamos, vamos. Voy metiendo esto, si querés. Mirá, ahí va. Esto le pusimos un cachitín de harina. Claro, esto no. Vamos, ¿eh? Ligamos de a poquito. Acá. Papel absorbente por el costado para tirarlos que están listos acá. Mirá, estos son los que acaban de freír Gonza. ¿Ves cómo quedan? Redonditos. Claro, se inflan un toque por el polvo de hornear. Sí, exacto. Quedan deliciosos. Vamos friendo estos. ¿Ves que se doran al toque? Sí, no es mucho tiempo de cocción, ¿no? No es mucho tiempo, son unos minutitos nomás. Dame que te pongo estos acá. Vamos. Y acá, mirá, ya se va derritiendo el azúcar con la miel, el agua. Quedan riquísimos. Lo bueno de esto es que los haces rápido. Lo malo es que te podés comer 440.511. No lo podés manejar. Sin caer en la cuenta de que te comiste toda esa cantidad. Y después, bueno. Escuchá, ¿los reunías en el aire y los atajás con la boca? ¿Llegás a hacerlo? Sí. Lo peor es si tenés así esta montañita y vas picoteando por la cocina, tuqui, tuqui. Ni te das cuenta, ¿no? No te das cuenta, mirá. Te das cuenta porque te queda un pegote en las manos. Tirándolos. Ahí, a que queden doraditos. Eso va, ¿eh? Y esto va. Esto tenía, recordemos. Azúcar, miel, agua y cascarita de limón. Pueden utilizar de naranja, mandarina. No ponerle. Ya la miel le da un gustito muy rico. Es verdad. ¿Sí? Mirá, yo voy sacando estos. Y estos los podés hacer y quedan. Quedan hasta que se coman. Vamos sacando. ¿Qué lo guardás en un envase tipo tupper o en un frasco? Sí, exacto. Y también está buena la idea para cumpleaños. Mi suegra lo hace así, lo pone en pirotines, como que te diga, de muffins. ¿Te capes? Sí. Entonces es la porción para cada uno. Claro, bien. Es lindo. Buen dato. Para presentarlo así. Sí, no, originalmente se presenta como en una corona. ¿Sí? ¿Como una corona? Como una corona. De todos esos amontonaditos. Ah, ok, ok, perfecto. Tenía que explicarlo mejor, ¿no? No, 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 pero estaba tratando de imaginar el... Esto está. Pero fue clarísimo. Aquí. Vamos. Estos se quedan más pegaditos. Con mucho cuidado con el aceite, por favor. Sí, por favor, el aceite caliente, ¿eh? Aceite calentito. Pero bueno, de estos haces una tanda enorme y come toda la familia, amigos. Claro. Estos están... Los podrías... Este ya está, mirá. ...usar como algo, digamos, para el cafecito. ¿Qué más le podés poner? Un poquito de chocolate arriba, no sé. Se pueden... Si no le haces el almíbar, los podés bañar en chocolate. Ah, claro. Si querés, otra versión, pero original. Así, con miel. Es que es una masa que, como te diría, si no le pones manteca, es como un tallarín. ¿Vamos? Claro. Porque lleva huevo, harina, un poquito de azúcar. Estoy friando para que no haga mucha, mucha burbuja. O sea, sí, la haces dulce esta masa porque la llevas a dulce, pero la podés llevar a salado y es la misma masa de una pasta. Claro. Bien. Sí. Y era con lo que se tenía en la casa, ¿no? Mucha harina, huevo, aceite. Claro, sí, ingredientes que había en todas las casas, obvio. Exacto. Mirá, voy sacando estos. ¿Y a estos que tenemos acá? Sí. ¿Sabés qué vamos a hacer? Acá hay otra tanda, mirá. Espectacular. Entonces, metemos estos y le vamos a tirar todo, todo nuestro almíbar. ¿Qué querés? ¿Tú aquí? Vamos a hacer así, mirá. Eso. Entonces, tengo estos acá, por si los querés controlar después. Mirá, vamos a echarles este baño espectacular, que después cuando se enfríe, se van a como pegotear entre todos. Ahí va, ahí. Vamos a mezclar un poquito, ¿eh? Y yo lo voy a terminar con unas granas para darle un poquito de color, para que invite a los chicos a comer también y a los grandes. Mirá. Ahí va. ¿Esta es para la tarde del domingo? Recontraba. Recontraba. Que no sabés qué hacer. Mirá. Te armaste tremenda piñolata para que hagan en sus casas. Muy bueno. Espectacular. Gran receta, ¿eh?